Ajá, ajá, sí, uno, dos, tres, fortaleza la familia, ella es el perrero, satana music otra vez, y dice Si tú quieres bailar, mira con atención, pues luego el mejor ritmo es de revolución Escúchalo, báilalo y prácticalo, cuando llegues al paso luego enséñalo Pues hay mucha gente que lo quiere bailar, pero no hay nadie que lo sepa y lo quiera enseñar Escúchame, porque ahora somos dos, sigamos sin parante que será mejor Cuando todo el mundo sepa lo que es bailar de verdad, se formarán escuelas que nadie destruirá La misma gente en la calle se reunirá, y no habrá nada que alguien te pueda separar Porque unidos es como venceremos, y así podremos lograr todo lo que queremos escucharse Ajá, 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 ¿qué? Somos Somos el pueblo, y aquí estamos Somos el pueblo, no nos vamos a ir Somos el pueblo, lucharemos siempre Sufre, tri, 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 por lo que queremos, ¿ok? Si nada te convence, esto por algo será, quizá tú nunca quisiste llegar más allá Quizá creías que esto era un sueño nomás Despierta, ajá, te tienes que levantar Alzar tu puño siempre fuerte al frente Tienes que levantar, aquel que todavía teme a que se duerme Lo debes despertar, porque este ritmo solo no se puede bailar Y uno, dos, tres, aquí vamos otra vez Hay que mover la mente junto con los pies Que no te gane casancio, menos el estrés Tú debes ser más fuerte, lo debes creer En esta ocasión me he comprometido Con toda esa gente que me ha creído Hermanos, jamás serán olvidados Pues no se puede olvidar a los que te han ayudado Rompe esa fuerza y fue para lograr De que has entrevista, muchos pueden obrar R-E-U-V-O-L-U-S-H-O-N Revolución Somos el pueblo y aquí estamos Somos el pueblo, no nos vamos a ir Somos el pueblo, lucharemos siempre Por lo que queremos, ok? Mírala, tómala, no la dejes ir Porque puede cambiar tu forma de vivir Sientela cuando fluye entre la gente Esto va dedicado pa' los que fueron al frente A los que escucharon y su vida dieron Porque todos bailaran loco y aprendieron Si ya lo escuchaste y te lo grabaste Vamos pa' adelante y que no se desgaste Sigan con desplante y con convencimiento Que ahora no nos paran Bien saben que no miento Porque hay sentimiento En cada una de mis letras Aunque algunas rimas no sean muy correctas Se expresa lo que se quiere entregar Porque si unidos estamos No podemos lograr Se expresa lo que se quiere entregar Porque si unidos estamos Somos el pueblo y aquí estamos Somos el pueblo, no nos vamos a ir Somos el pueblo, lucharemos siempre Por lo que queremos, ok? Somos el pueblo, y aquí estamos Somos el pueblo, no nos vamos a ir Somos el pueblo, lucharemos siempre Por lo que queremos, ok? Por lo que queremos, ok? Salud Por lo que queremos, ok? Educación Por lo que queremos, ok? Respeto Por lo que queremos, ok? Un poco más de igualdad